¡Ey, ey! Aquí me huele a cigarro, aquí me huele a licor Sin duda me has engañado, eres infiel con mi amor Desde que fuiste mi novia, muy mala explina me dio La herencia traí de tu madre, que a todo su amor vendió Tus labios están temblando, como queriendo llorar Mientras venisa rezaba, tú me pudiste engañar La cama está calientita, no está tan bien mi lugar Y el Cristo que está colgado, lo supieron respetar ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.